¿No tienes una pluma, tío? Yo no. Las dejé todas en el... Bueno, te envíenme un mensaje. ¿Por qué te dije envíenme un mensaje? Porque salía aquí y mandaba una pluma de salud. Dice que me tiene que probar. Ya el pulpo no es algo agradable para mí. Porque el pulpo para mí representa libertad y tranquilidad. ¿Puedo peinar? Puedo dormir conmigo a todas encima. ¿Cuándo estoy llorando para el cepillo? ¿Cállate? Nada. ¿Pensas tú? Ah, sí, claro. Exacto. Exacto. Pero, de alguna manera, si no lo cierro, vamos a estar en problemas económicos. Te digo, compres a otro local. No quiero el pulpo, mamita. Mira. Yo vi una moto súper. En medio de muchos lugares. Para mi mamá y para yo. Para muchos trabajos. Sí, pero no quiero el pulpo. Vamos a hacer lo que se pueda ver. Sí, tío. ¿Podrías ver si se le quedó mi pluma roja? ¿Dónde? ¿Ahí en el pulpo? Sí, claro. Hay una pluma roja que se te quedó mi pluma roja. ¿Lo puedes hacer en estos tres días? Sí. Sí, el día primero tengo que cerrar las diarias. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te vas a dar mi peinado con pie? Tres, cuatro, cinco días. Me tomo unos cuantías más. ¿Por qué? Me da todo el día quedarme todo el mes, pero yo no quiero ir ahí con el dueño. No quiero broncas. Quiero más bien... Si de aquí está tu llave, chica de tu madre. Es más limpio. ¿Y puedo ir en una de esas tres días antes? No sé, depende. Depende de qué tanto trabajo te mire. O sea, si tengo mi trabajo hecho, sí. Pero si estoy trabajando para lo tercero del pulpo, lo último que me hace falta es alguien ahí estorbando. Ahora sí, estorbando. Porque es mucho mover y mucha sed y mucho... Yo no tengo tiempo para hacer nada. Ok. ¿Sóla, pero tú lo escuchas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Verdad que me corre rápido? ¿Verdad que corre suavecito? ¿Por qué no bajaste que te da bien para el siguiente semestre? Sí, o sea... Y además no se tardaría tanto, solo unas cuantas horas en llegar. ¿Verdad? Solo unas muchas horas. No, solo unas cuantas horas en llegar. Es más, unos 30 minutos. Ni siquiera sé por qué entró a la universidad si siempre faltaba parte de la escuela. Sí, o sea... ¿Nedio lo veía en el camino y lo trataba de llevar? Exacto. ¿Esta terminó o qué? Sí, ya terminó. Pero si así no es el uniforme. No, sí, sí es. ¿Sí es así? Sí. No. ¿Sí? No. ¿Por qué dices que no? Porque no te preocupó. Esta comida de quién es? ¡Ay, buen día! ¿De qué color crees que era? Más, como color vino. No. Mira. ¿Sí es, loco? ¿Viste la cara de Mico Zubisky y la otra tipa que le gritó? Salió una pantalla y estaba así. ¡Ay, déjale! Vamos a salir todos conmigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No sé, creo que no. 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 No sé. No sé, creo que no. 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 Vamos a ver el jardín, ¿sí? Vamos a ver el jardín, ¿sí? Un beso. En la cocina hay agua. No voy a preocuparse mucho. Peña, ríos de crece. Peña, ríos de crece. Peña, ríos de crece. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la que pusiste en la otra maceta? ¿Dónde estaba la moto? ¿Vale? 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 la gente tiene una bea de la medicina maria jane mi mamá puto esa en la que no sé pero las cosas son clean hay que hacer un painting y arrangar y fixing la cat es clean oh Now this fella, I planted this fella a while back. Or was it this fella? No, yeah, I planted this one. It's a plum tree. Still doesn't give plums, but it's growing nicely. Give it some time. I'd believe this is a orange tree. Orange or lemon, I think. Oh, we got a little plague over there. This is our baby. This guy is growing well. And he's got a beautiful little spider taking care of him. Oh, you eat all those buggies for me, will you, Spite? Crab spiders are the best friends of marijuana. Because they eat all the little lickens, little green lickens that eat the leaves. This was transplanted recently. That was planted a while back. The big one transplanted, the little one planted. So we know for a fact that Mary Jane likes pots. This is going to be our Temazcal. We're going to make a Temazcal right here. It's going to be a home project for Grandma and myself. This is our cat Maui. He's a stalker. Then we got over here our male plant to pollinate the others. Also some nice little, not doing too good, but throwing a lot of flower. And look at these flowers. Fantastic. And then, let's see. These guys I planted. But I kind of forget what they are. This is the garden that I've prepared. I think they are plums. Not too sure. We'll figure out when they throw fruit. With the help of the gardener, I got this all cleaned up, didn't I? It's getting kind of wild. Still got to clean that. Plants? Yeah, I'm filming the plants, Mau. All the bottle I got out of here, and look how pretty it got. Yeah. Yeah. That's going to be a beaut. There comes a bug. Yeah. And look what you have here crowning it. A beautiful crab spider. I know, I know. Who's going to eat all the little bugs that molest her because she stays right there. I love crab spiders. They stay right there and they go eating all the bugs that approach the plant. That's a good thing. If we have one of those in all the plants, we have no plaga. The jacarón is happy. Everything is happy, right? And it fell very well. No, yes. It's not. Do you want to get to the point? Yes, baby. We leave you with Racita and Nanda for a while. And there comes your mom. Now these are my garlics. And my beans. Tengo que ir a vaciar el pulpo, Sham. El pulpo tiene que cerrarse. Entonces tengo que vaciar todo y traerme el ratón pelón. Ok. Al rato vengo. Venimos al rato. Te traigo un Kinder Huevo. Te traigo un Kinder Huevo. No, te traigo un Kinder Huevo. Ah, yo te traigo uno. Bueno, let me get my bag, Mau. No, un bastón. A ver si encuentras los bebés de la gatita. Nos vemos al ratón. Nos vemos al ratón. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.